A través de una conferencia de prensa, la ex vicepresidenta regional de la Libertad, Mónica Sánchez, informó que el proyecto especial Chavimochic perdió 16.000 hectáreas de terrenos luego de un juicio que lleva hace varios años con la vícola Chicama. La exfuncionaria explicó que esta pérdida afectará la ejecución de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic. Por esas 16.000 hectáreas iban a pasar el canal madre de Chavimochic. Esas 16.000 hectáreas también estaban en el plan de subasta de pro-inversión para recuperar parte de la inversión, de manera que está comprometida totalmente con la ejecución de la tercera etapa del proyecto. Te quiero mostrar solamente la resolución de la sal. La Procuraduría Pública ha estado al tanto de la secuencia del presente proceso al haber tenido conocimiento del mismo. Y si no ha presentado documento o escrito alguno, es porque no lo ha creído conveniente ¿Qué quiere decir esto? Que la Procuraduría no ha presentado nada. Sánchez Minchola indicó que la resolución en segunda instancia se emitió el 14 de marzo y ha sido notificada a Chavimochic por la sala mixta permanente. Del mismo modo, agregó que los responsables de tal negligencia deberán asumir sus responsabilidades. Acá lo que se tiene que hacer es, primero, escuchar las explicaciones del gobernador. Segundo, que se asuman las responsabilidades de sus funcionarios con las decisiones que se tengan que tomar. Y tercero, yo invoco a las autoridades, insisto, a la Contraloría, a la Fiscalía, el Consejo Regional, que yo no lo he escuchado por ningún lado, la Procuraduría Anticorrupción, se tomen las medidas que correspondan y se determinen las responsabilidades a todo nivel. Finalmente, agregó que los funcionarios responsables no desalojaron a los invasores agrícola Chicame en el 2015 y los procesos judiciales con los posesionarios continúan en las 16.000 hectáreas.